¡Peligro, peligro, peligro! ¿Pero qué pasó? Nos estamos yendo más al pasado. No me jodas. ¿Dónde estamos? ¿Ya veo a este tipo? Se ve algo serio. ¿Quién? No veo nada. ¡Puta madre! ¡Vámonos, burrito! ¡Vámonos de aquí! No, ¿por qué? Si se ve bien buena onda. Vamos a saludarlo. ¿Quién está allí? ¡Mierda! Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Ah, eres tú, Naruto. Me asustaste. Creí que era un enemigo. ¿Naruto? ¿Quién es ese? Te juro que yo no soy, ¿eh? Juraría que son idénticos. Perdón, me confundí. ¿Qué quieres? Me quedaré aquí por si burrito la caga. Y con mi sharingan lo resuelvo todo. Nada en especial. Es que te ves igual de fachero que yo y por eso me acerqué. ¿Sabes dónde estamos? Es que me perdí. No realmente, pero si me das tu WhatsApp, podría ayudarte. ¿WhatsApp? ¿Qué es eso? ¿Es un yukzu? No, o sea, me das el número de tus papás y yo los llamo por WhatsApp. No mames, burrito. A mí también me dolió. ¿Te burlas de mí, mocoso? Te defendería, burrito, pero quiero ver esto y te lo mereces. ¡Estilo de fuego! ¡Yukzu, quema pendejos! ¡Yukzu, quema pendejos! ¡Mai! ¡Rasengan fresón! ¿A dónde se fue? Un momento, un momento. Acabas de usar un clon de sombra y un Rasengan, al igual que el amor de mi B, digo Naruto. ¿El amor de su qué? ¡Cállate, Sasuki! ¿Por qué molestas cuando la cosa se pone interesante? Oye, relájate un poco, Babs. En primer lugar, ¿por qué me atacas? Porque quiero, porque puedo y porque me gusta la venganza. ¿Así de ridículo era de morrito? Oye, la venganza no es buena, ¿sabes? A mi Sansa y le gustaba la venganza. ¿Y sabes qué le pasó? ¿Qué? Una serpiente travesti le hizo cosas horribles. ¿A qué te refieres con cosas horribles? Pues imagina que la serpiente travesti es tu tío. No manches, hasta se me quitó el Sharingan del susto. Oye, eso nunca pasó, a menos que... ¡Orochimaru, te voy a matar! Otra vez. Oye, ¿a dónde vas? Aunque me digas eso, debo seguir con mi venganza. Mi hermano debe pagar. Mi único camino es la oscuridad. ¡Qué ridículo era! Me da ganas de meterme un putazo. Oye, viejo, Seremo ya pasó de moda. Eso es muy old school, ¿sabes? Te ve ridículo, güey. Lo de hoy es ser de activasado. ¿Pero qué dices? Seremo es lo último en moda. Las traigo loquitas a todas. Bueno, menos a Hinata. Pero algún día me la voy a c***. ¿Qué? Mira, ricolina, ¿verdad? No me preguntes cómo conseguí la foto. ¿Quieres una? No, no, gracias. Bueno, tú te lo pierdes. Checa esto. ¿Qué hace? Y bien, dime, ¿tengo flow? ¡Es mucho humillación! ¿Pero qué hace, tío Sasuke? O sea, hello. Estaba bien chido su baile. ¿De verdad lo crees? Eres el primero que lo dice. Te quiero, burrito. Si les gustó la parodia, dejen su like y comentario. Y pronto nos vemos con la saga de Pain y otras parodias más.